¿Cómo es la vida? ¿Cómo son los recuerdos? Recuerdo, como si fuera ayer, aterrizar en una de las ciudades más grandes del mundo, México DF. Y lo primero que hicieron es llevarme a comer unos tacos. No eran cualquier taco, eran unos tacos al pastor. Y aquí se quedaron, siguen aquí. Y yo creo que al ritmo al que voy no se me van a olvidar nunca. Y con el paso del tiempo, siempre en la cabeza, estaba esa idea de ojalá un día pueda reproducir de una forma honesta el plato aquel que me recibió con los brazos abiertos cuando vine hace 18 años. Un guiso de chicharrón pensado que luego voy a triturar y voy a conseguir un puré. Y ese puré es el que voy a embarrar, como se embarra todo ese trompo de carne, se embarra del adobo. A eso es lo que yo quiero conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!